Para ello contamos con una máquina revolucionaria que nos va a ayudar a escrutar todos los secretos del Mundial 2006. Evidentemente esta máquina es multifuncional y poco a poco diré como sacando todos los secretos que nos puede dar. Sabemos también que evidentemente el Mundial España está por encima de... Cuidado. Pues esto es así, es la sexta en directo. No queríais sorpresas, nos vamos a publicar o volvemos. Hasta ahora. Una máquina revolucionaria que nos va a ayudar a escrutar todos los secretos del Mundial 2006. Evidentemente esta máquina es multifuncional y poco a poco diré como sacando todos los secretos que nos puede dar. Sabemos también que evidentemente el Mundial España está por encima de... Cuidado. Vaya. Pues esto es así, es la sexta en directo. No queríais sorpresas. Nos vamos a publicar y ya lo volvemos. Hasta ahora. Ya se ha tirado. Como siempre, se ha tirado otra vez. Es un portero, ¿cómo se va a tirar? Los porteros no se tiran. Se ha tirado, como siempre, es un pincinero. Los que sabemos de fútbol sabemos perfectamente que lo que estoy aquí es que se le tira. Seguro que recuerdan estas imágenes. Evidentemente el Mundial España está por encima de... ¿Cuidado? Vaya. Sucedió el día en que la sexta estrenó el Sport Center el pasado Mundial de Alemania y se convirtió en uno de los vídeos con más descargas en internet. Tanto es así que cuatro meses después, el desmayo es el gancho de una campaña publicitaria de un banco. El exfudorista da incluso nombre a un producto financiero, el depósito Lopetegui. ¿Seguimos con anuncios? Sí, Wyoming. El desmayo en directo de Julen López y en la sexta, hablando de la selección española de fútbol, se ha convertido en el protagonista de una campaña publicitaria. ¡Gracias por ver el video!